No, pero yo creo que Frida necesita más ayuda que el resto de la familia. Pero por supuesto ha sido la más débil, la que me ha pasado, Raúl. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Que acepte su culpa. Lili Estefan se le va a Enrique Guzmán. En pleno programa, la conductora Lili Estefan alzó la voz en contra de la familia Guzmán Pinal. Para hacer entrar en razón a sus integrantes sobre la situación que se encuentra viviendo Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Recordemos que Frida recientemente acusó a su abuelo de haberla tocado cuando era tan solo una niña de 5 años. Por lo que encendió las alarmas en los medios de comunicación. Raúl, a ver, la gente dice Frida necesita ayuda. La familia entera necesita ayuda, por favor. Pero Raúl de Molina hizo énfasis en quién necesita más ayuda. Es Frida Sofía. No, pero yo creo que Frida necesita más ayuda que el resto de la familia. Pero por supuesto ha sido la más débil, la que me ha pasado Raúl, la que le ha tocado. Yo creo que a lo mejor la ráfaga más fuerte de la familia. La flaca también pidió que la familia se reúna y el susodicho acepte su culpa de una vez por todas. Ojalá, ojalá que de verdad ellos logren llegar, yo no sé a este punto en la vida, en que puedan sentarse y conversar. Y que cada persona acepte la culpabilidad que tenga por lo que sea. Raúl se mostró conmovido con la situación e intentó comprender el comportamiento que ha tenido Frida a lo largo de los años. No creo que ninguna persona lo va a decir por publicidad. Y me da pena con ella, y lo digo aquí, con Frida Sofía. Y sé que esta niña ha sufrido muchísimo en toda su vida. Sin necesidad de cámaras y de los medios. Es delicado. Es muy triste ver a mi padre. Comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases. Que no son justas. Y te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera. Buscar un buen terapeuta. Alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor, porque yo te parí. Y a todos los medios, les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado. Y que pongo las manos en el fuego por mi padre. Que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre. Gracias a todos. Y por favor, Frida, acércate. Gracias.